Para dividir empezamos viendo este primer número, como es menor que el de adentro no alcanza por eso lo juntamos con el otro, ahora 33, ahora si como ya no es menor ya alcanza así que como 33, 6 multiplicado con que número me acerco a 33 sin pasarme, a ver por 6 se pasaría así que por 5, 6 por 5 30, ahora se resta 33 menos 30 queda 3, ahora como no hay nadie que baje si fuese una división simple acá terminaría todo pero como necesitamos la respuesta hasta los decimales continuamos y como no hay nadie que baje se completa así con 0 y siempre que así se completa con 0 acá se coloca punto, listo, ahora 6 por cuánto para que me dé 30, por 5, exacto da 30, así debajo restamos 30 menos 30 es 0, como ya quedó 0 acá en el residuo ahí termina, entonces la respuesta es 5.5 o sea el cociente es 5.5.